Es completamente ilegal que directores, maestros y sociedades de padres de familia adelanten las inscripciones para el próximo ciclo escolar y exijan el pago de las llamadas cuotas voluntarias, expresó Gustavo Sánchez Bonilla. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, ninguna autoridad, llámese de la representación que sea, puede estar condicionando ni la inscripción para el siguiente ciclo escolar ni la entrega de documentación de fin de curso. No, no tenemos por qué estar condicionando a los padres de familia. El coordinador regional de educación federalizada dijo que si algún padre de familia o estudiante denuncia que se violentan sus derechos constitucionales a la educación, se actuará contra los docentes en cuestión. Desde luego que se estará actuando en consecuencia, obviamente a partir de la autoridad inmediata superior de la que se trata. Si el maestro está condicionando al padre de familia, pues la que genera test ante el director. Y si es el director el que esté cometiendo la irregularidad, con la supervisión, con el sector y la dirección regional. Bien, profe. ¿Estas recomendaciones ya las giraron ustedes a todos los docentes? No estamos, de hecho, por bajar una información, una circular por escrito en donde se especificen este tipo de situaciones. O sea, no lo hemos hecho en virtud de que, como decía yo, todavía nos queda la recta final. Estamos hablando de 15 días aproximadamente. Y estamos por bajar esas disposiciones en donde le solicitamos amablemente, principalmente a los directores, a las posiciones escolares, de que cuidemos ese tipo de situaciones para no conflictuar con los padres de familia. Para B15 informó Humberto Cázares.